Hola amigos y amigas de Kizu, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te presentamos la lavadora semi-automática de la marca TCL de 11 kg en color blanco, el modelo TTW-11. Esta lavadora en la parte superior cuenta con la entrada de agua de lavado, además cuenta con el tiempo de lavado con un timer de hasta 15 minutos con programa de lavado normal y suave dependiendo el tipo de ropa que vayamos a colocar y la función para drenar el tanque. Adicional en el tiempo de centrifugado, contamos con un timer de hasta 5 minutos y la entrada para el agua al momento de centrifugar. En la parte izquierda contamos con el tanque para lavar con una capacidad de 11 kg y una potencia de 400 watts. Encontramos aquí los filtros para donde se van a almacenar todas las pelusas recogidas al momento de lavar. En el lado derecho vamos a encontrar el lugar donde vamos a centrifugar con una capacidad de 5.6 kg y una potencia de 200 watts de potencia. Aquí encontramos la manguera que podemos hacer uso para llenar el tanque. La funcionalidad de esta lavadora debemos colocar en la parte izquierda del tanque de lavado, la ropa que necesitemos lavar, introducimos el agua, colocamos el detergente, el tiempo de lavado, el programa que necesitemos aplicar y listo. Lo dejamos que funcione y esperamos a que termine. Posterior a lo que termine necesitamos pasar de la ropa del tanque izquierdo al tanque derecho para que se centrifuge. Aquí recordemos que tiene una capacidad únicamente de 5.6 kg. Seleccionamos el tiempo de centrifugado y listo. En un costado de la lavadora vamos a encontrar la salida del drenaje de agua al momento en que termine de lavar y en la parte de atrás vamos a encontrar la conexión a 110 voltios. Esta lavadora cuenta con un alto de 87 centímetros por un ancho de 76 centímetros y una profundidad de 40 centímetros y un peso aproximado de 18 kilogramos y recuerda que esta lavadora la puedes encontrar en nuestra página web www.kisu.com.es En Kisu, de la fábrica a tu casa.